Hola a todos, este es mi canal Estado Lector y el día de hoy tengo un invitado muy muy especial y es Siddhartha. Siddhartha es el nombre del protagonista, quien al ser hijo del Brahman y al no sentirse satisfecho con su vida, decide salir de su hogar con su amigo Jovinda, para encontrar su camino espiritual. Este libro es la manifestación de la vida misma, vemos que el joven Siddhartha pasa por muchas etapas para así descubrir su propia esencia. Todo es un aprendizaje y su vida nos muestra como el descubrir y vivir las experiencias nos sirven para nuestro propio camino espiritual. Germán Gessé publicó este libro en 1922, después de la primera guerra mundial. Su escritor decía que era un poema hindú. Es un libro escrito en tercera persona, me gustó que sentía los sentimientos en cada paso que vivía su protagonista. Esta es una obra de ficción y compararla con la vida del verdadero Buda se me hace incorrecto. Antes de iniciar esta reseña, tengo que decirles que está haciendo mucho, mucho calor aquí en Bogotá. Es algo inusual porque por la mañana hacía un frío terrible y ahorita está haciendo calor y pues se me nota. Tengo un bochorno horrible, estuve en la calle toda la mañana y pues decidí llevarme a un pequeño amigo en mi trayecto. Y mientras estaba aguantándome este sol tan horrible, estaba leyendo las últimas páginas del libro y me llenó de tanta emoción y de tanto sentimiento que yo dije no, tengo que reseñarlo, tengo que hablar con ustedes de inmediato sobre este pequeño libro. ¿Qué les cuento de Siddhartha? Siddhartha es la historia de un joven, pero no es una historia normal, es una historia bastante particular. El Buda, lo que es el budismo, la religión del budismo, el misticismo que tiene las religiones orientales, no es algo que yo tenga mucho conocimiento. Entonces pues al tener yo este pequeño libro, pues si se pueden dar cuenta, tienen ahí un pequeño amigo Buda, no me hacía o no me llamaba la atención este libro. Aquí como lo ven está prácticamente nuevo porque duró cerca de 8 años en mi estantería sin leerse. No me llamaba para nada, para nada la atención este libro. Yo tenía ahí en la Torre de la Vergüenza y yo decía bueno yo cuando voy a leer este libro tengo que en algún momento leerlo, pero no sentía una inspiración o algo que hiciera que este libro llegara a mi vida. Entonces gracias a un amigo llamado Ricardo Carré me dijo oye léelo, léelo porque yo te aseguro de que no te vas a arrepentir de leerlo y pues tenía que hacerlo. Este libro fue publicado en 1922 por un alemán, curiosamente, que él viendo los estragos de la guerra dijo no, tengo que buscarle un fin a mi vida o algo por lo cual vivir y llegó a la espiritualidad oriental y hizo esta maravilla de libro. Yo creo que estos son esos libros de que tú los tienes que leer en el momento adecuado de tu vida. Yo creo que yo los recomendaría para unas etapas bastante importantes. Yo creo que este libro es ideal cuando tú decidas salir de tu casa. En ese momento en que tú le vas a decir a tus padres, padres me voy de mi casa, es hora de hacer mi vida. Yo creo que es un momento muy interesante para que tú leas este libro. Otro motivo para leerlos en el momento en que tú, si llegas a ser padre o madre, vas a escuchar las palabras de tus hijos diciendo me voy. Yo creo que en esos dos momentos importantes de la vida de cualquier persona este libro es ideal, o sea es increíble. Este libro a mí me enseñó o me mostró algo que se llama amor, algo que en algún momento Cirarte dice no, es que yo no sé amar. Yo no tengo la capacidad de amar que tienen los demás y en sí él no la tenía. Pero eso me hizo a mí reflexionar sobre el amor y sobre la esencia de sentir amor y aprecio hacia los demás sin juzgarlos, sin señalar a los demás. Es un libro que te va a mostrar muchas, muchas cosas y que pueden darte muchos significados en cada momento en que tú leas sus letras. Es como un principito, podría decirse así. Es un libro que te va a mostrar a ti una visión diferente del mundo o eso fue lo que yo sentí y lo que yo viví hace menos de una hora cuando estaba en un sol horrible leyendo sus últimas palabras. Llegó un momento en que me hizo poner triste, me hizo sentir tristeza, después me dio una grata sonrisa y me hizo reflexionar mucho, mucho acerca de mi vida. Este libro lo recomiendo y si ustedes están pasando por unas etapas en las cuales no sabes cuál es tu horizonte o cuál es tu vida o cuál es tu razón, este libro tal vez te pueda servir o cuando tú quieras cambiar un ciclo de tu vida y tomar decisiones, este libro te puede servir. Se lo recomiendo a ese tipo de personas, es hermoso y pues parece que las alarmas, el ruido de la calle, el sol, todo no impidieron que yo haga y hiciera este video. Espero que les haya gustado, que leen una oportunidad, porque yo no valoré este libro en su momento, pero yo creo que este libro llegó a mi vida para leerlo y estaba esperándome por alguna razón. Espero que si les haya gustado este video les den me gusta o suscríbanse y me dejen en sus comentarios si les gustó o no les gustó el libro, porque igual también tengo que saber de que no todos los libros son para todos y cada libro llega a la persona adecuada. En mi caso me fue muy bien. Adiós.